Y una serie, ¿ok? ¡Silencio! ¡Demánica, serenazgo! ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! ¿Ok? ¡Arránca, Nomi! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Acabar con serenazgo, ser estános en mi rubro Tú ya sabes, mi hermano, que soy industrio Vengo aquí matándome, siento Gargamel matando a los pitufos Pero, ¿qué? No puedes ganar en vía, tú eres una persona muy buena Pero no eres real, eres sereno, nadie en ti confía Solo eres sueño frustrado, alguien quería ser policía O serenazgo es como el juez para rapear ¿Sabes por qué? Para estar ahí no necesitas estudiar ¡Eso es normal! Y si tú votas por él, serías más ratero que inspector municipal No municipal, pero que me viena a pear El mismo que te va a quitar la grifa, también fuma crack Todos son así, paran de esquina esquina Y la retina no mira la cocaína pa' jalar Pero no lo chambees, porque ellos rapean por otros Ellos hacen también sus pensamientos y los votos Tú eres como la madre de Oye Loco Quieres que fuera rapero y tienes el corazón roto ¡No! Sí, maldita rata, pero es serenazgo Solamente el paso de una etapa Oye, loco, aquí es mucho más bueno Así que no grites mucho, sé más sereno Quería que sea rapero y ahora es otro Es serenazgo porque ahora cuida de nosotros Ahora cuida de raperos y amigos Pero como no es tu amigo, no paro contigo Por favor, si tú eres alguien que no tiene pías Y cuando viene el sereno, tú me das a mí la maría No puedo estar sereno y no pido socorro ¿Cómo quieres que esté sereno si me mandas a apagar mi porro? Apaga tu porro, fracasado No confundas el sereno porque siempre viene un informado Así que, maldita parca Tienes menos impuesto que un serenazo en Gijamarca ¡A la ship! ¡Juraos! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa ship! ¡Aplausos hermanos! ¡Aplausos! ¡No se pueden!